Música Sí, muérete, 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 ¿vive que sí? Claro que sí, claro que sí Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven dime que sí Pues nadie dice de sí, claro que sí Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven dime que sí Claro que sí Y no le digo nada Y casi ni me mira Pero la sumidad, esa es mi cometida Sí, muérete, sí, muérete, sí, muérete, a ver si me vuelvo ya loco Claro que sí, claro que sí Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven dime que sí Pues nadie dice de sí, claro que sí Si no te pregunto, no sé la respuesta, ven dime que sí Claro que sí Te espero, cuidado, que llevo la dominicana Con el shot de tranquila en la mano Esta ronda va a ser tu mañana Y me llamo con un chaval Y te doy un beso ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Que me ha abrachado esa chica Que venía y arrebataba Que me tiene mucho rojo Que ya estoy enamorado Quizás serán sus ojitos O tal vez un caminado O quizás esas cositas Que su calce ya me ha dado Que tú me tienes hablando de noche y de día Tú me hiciste tuquería Me quiere matar pa' la tumba fría Tú me hiciste tuquería Bruja, bruja, brujita Tú me hiciste tuquería Tú me hiciste tuquería Me echaste no sé qué es la comida Tú me hiciste tuquería Siendo una cosa fría Tú me hiciste tuquería Que me va por aquí y se sube por allá, sí Tú me hiciste tuquería Y vuelve Tú me hiciste tuquería 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 Tú me hiciste, mujería, chétera, bruja, marihua, maría Tú me hiciste, mujería, pero que Tony Fernández todo lo sabía Tú me hiciste, mujería, me tienes toclas, fue hecho una porquería Tú me hiciste, mujería, brujas, brujas, pero vampiras, brujas Tú me hiciste, mujería Tú me hiciste, mujería, me tienes toclas, fue hecho una porquería Tú me hiciste, mujería, me tienes toclas